Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí estoy hablando de los amigos Diboneos. Espero que hayan tenido un bonito fin de año nuevo y una Navidad súper, súper feliz. Ya sé que son atrasadas lo que les estoy diciendo ahorita, pero pues hasta ahora había tenido tiempo de subir un videíto y darles a ustedes pues su feliz año nuevo. Bueno, en esta ocasión chicas vamos a estar trabajando unas uñas nude, son unas uñas muy bonitas, las vamos a estar esmaltando, vamos a estar haciendo la aplicación con puro acrílico cristalino, pero la decoración va a ser con esmalte, ustedes más adelante lo van a estar viendo, aparte de esto vamos a estar viendo otro diseño ya para este 14 de febrero, mis chicas, que ya está el 14 de febrero acá a la vuelta de la esquina, entonces vamos a estar subiendo videítos acerca de ese tema y pues bueno, espero que les guste bastante este videíto, que lo apoyen, que le den un like, una reacción, lo compartan y se suscriban al canal si no se han suscrito y andan de casualidad por estos rumbos. Aquí andamos trabajando con un pincel DMC que es el número 8 chicas, es un pincelito, está bonito el pincel pero no me gusta realmente porque las cerdas están muy, muy, muy frágiles o muy delgaditas, se les puede decir. Bueno, aquí en el dedo medio estamos haciendo la aplicación del mismo acrílico cristalino, como les dije, estamos haciendo la aplicación de este acrílico porque vamos a estar haciéndoles esmaltados de muy permanente, recuerden que en estas fechas o en los salones más bien, chicas, la gente te pide este tipo de trabajo, por eso yo les digo que son diseños de salón lo que yo les paso a mostrar a ustedes aquí. Con una perla vamos a estar haciendo las aplicaciones, como pueden ustedes observar con la punta del pincel, me la voy llevando casi a esa zona de cutícula sin llegar a tocar la misma, la voy presionando, la voy difuminando y la voy quitando los excesos de los laterales para evitar tener levantamiento prematuro. Estas manitas son de una clienta, chicas, de un trabajo que tuve hace tiempo, pero pues no se los podía haber subido para compartírselos y este es el momento. Aquí vamos a estar haciendo la punta almendra, yo solamente les corté lo que son los laterales a lo que son las uñas, chicas, para después, ya el momento de tener la aplicación ya hecha o realizada, empezar a darle la forma almendrada. Aquí están, perdón, las uñitas, son unas uñas del número 2, del número 1 y medio, perdón. Después aquí vamos a empezar a dar limado con el drill, recuerden que yo utilizo una punta de seguridad, una Carvail de punto medio, pero de punta de seguridad para evitar cortar a la clienta hacia el caso de que yo me llegara a pasar a lo que es zona de cutícula. Aquí estamos puliendo, chicas, recuerden que el video va un poquito acelerado porque es un video corto, algo que les quería pasar a mostrar a ustedes como principio de este año. Y pues bueno, aquí vamos a estar utilizando este color nude de la marca DGC, creo que es de GC, es un color muy bonito, chicas, este color me lo piden mucho en el salón, entonces pues vamos a estar trabajando aquí con él en todas las bases de las uñas, solamente en una vamos a estar haciendo la aplicación de un color doradito. Vamos a estar haciendo la aplicación, como pueden ver, chicas, yo la aplicación que hago es delgada, hago dos aplicaciones de gel para evitar levantamiento del mismo gel y evitar que se engruce mucho lo que es la uña o perder la forma de la uña, yo hago solamente dos aplicaciones y súper delgadas. Como pueden ustedes observar, la primera aplicación pues te cubre muy bien, este esmalte me gustó bastante, chicas, estoy empezando a comprar con lo que son esmaltes porque recuerden que en los salones más bien se trabaja el esmaltado. También le quiero agradecer a mis suscriptoras, chicas, que vino a visitarme aquí al canal, muchísimas gracias amiguita, tú sabes quién eres, gracias por haberme visitado aquí al canal, le hice sus uñitos, espero que te hayan gustado y te hayan durado tus uñas, tu aplicación. Recuerden que pues todas las suscriptoras, toda la gente que me sigue o que me pueda llegar aquí a conocer pues están súper súper bienvenidas aquí al salón para realizarles sus uñitas o echarnos de perdida una platicadita. Bueno, aquí estamos haciendo la segunda aplicación del color nude, chicas, este color como les digo es muy bonito, es un tipo capuchino, la verdad me gustó bastante. A esta clienta se lo puse porque a ella le gustan mucho las uñas serias, no le gustan las uñas muy llamativas, entonces pues este color le cayó de maravilla, entonces pues es lo que hicimos aquí. Unas uñas nude con un poquito de dorado como pueden ustedes observar. Este es de Republic, algo así, no me acuerdo muy bien este gel, chicas, lo tengo hace añales, chicas, añales lo tengo yo este gel y toda la sirve. Ahora con un liner y pinturita blanca vamos a estar haciendo solamente unos trazos, unas líneas en diagonal, así solamente hacia un ladito como para darle un efectito más bonito como para que se lleve algo de diseño, no puede ser que se vayan solitas las uñas, como no pido crisalería ni nada de eso, pues yo le dije de perdida déjame te hago unas líneas ahí para que se te vean diferentes las manos. De hecho esta clienta, chicas, ya volvió por el retoque, ya se las hice, no, ya es el segundo retoque por el que vuelve. Le hice ahora sí todas las uñas nude pero con acrílico, se las hice muy bonitas, le gustaron bastante lo que es a mi clienta, entonces pues ya es el tercer retoque. Le hice estas uñas que le estoy pasando a mostrar a ustedes, ya le hice unas rojas y ya después volvió por lo que son las color nude pero ya con acrílico, chicas. La verdad, esta clienta se hace el cambio de set cada 15 días. Así es como quedó lo que es esa base de la uña, chicas, se ve muy bonita. Y en la otra uña, chicas, le había hecho yo un copo de nieve porque recuerden, pues era temporada navideña, entonces pues yo le andaba haciendo ese tipo de decoraciones. Aquí es la clienta, espero que les haya gustado, espero que la lleven a la práctica. Obviamente ya sin el copo, pues ya no estamos en Navidad, pero espero que les haya gustado bastante este diseño. Son unas uñas muy, muy, muy básicas, unas uñas cortas, básicas en punta almendrada, pero la verdad se ven muy bonitas y elegantes, chicas. Espero que les haya gustado este diseño, este videíto. Y pues recuerden suscribirse al canal, chicas, si no se han suscrito o suscritos, darle un like, darle un me gusta y compartirlo y dejar sus comentarios. Es el resultado final de las uñas. Yo soy su amigo Dibonaz y nos vemos al próximo video. ¡Shayi!